Céline Dion acaba de recibir un nuevo golpe. La cantante que fue diagnosticada el año pasado con el síndrome de la persona rígida, vuelve a ser testigo de la peor de las noticias en lo personal. Su sobrina, Bridget Dion, ha fallecido a los 51 años a causa de un grave accidente en carretera. Así lo confirmaba el periódico Journal de Montreal en sus páginas. Los hechos se remontan al 29 en San Tomás, Quebec. La víctima es una de las hijas de la hermana mayor de Céline Clement Dion. Han sido pasados los días que se han conocido más detalles del escabroso suceso. La víctima salía de casa para hacer unas compras, pero regresaba para recoger algo que había olvidado. En ese trayecto cercano a su hogar fue que se dio el terrible desenlace cuando otro vehículo se salió de su vía e impactó con el de la fallecida. Su hija, Kim Canting Dion, sí se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales a través de una conmovedora publicación en Facebook, a la que acompaña con varias fotos de su madre. Oh, madre. Mamá, sabes que normalmente tengo una buena pluma, pero no tengo las palabras mamá. Por favor, perdóname. Ellas van a volver. Prometido. No puedo creer lo que está pasando. Estoy confundida, mamá. Eras todo para mí. Su energía, su risa loca, lee parte del escrito. Hasta el momento, la cantante Céline no se ha pronunciado al respecto. Hace unos meses era su hermana, Claudette, quien informaba del complicado estado del artista, asegurando que no tiene el control de sus músculos y que rezaban por un milagro. Un gran dolor al que se suma esta triste noticia familiar.